Joaquín, si te pregunto por la noticia de la semana, por Bertín, por la paternidad de Bertín. Yo a Bertín los quiero mucho, es un tío que los pida la cabeza y bueno, los que somos amigos, lo único que podemos decir es que es un tío fenómeno, como la Copa de un Pino, un gran padre, un gran amigo. Yo no puedo opinar en ese aspecto porque bueno, al final son cosas muy personales, pero conocemos a Bertín, sabemos que hay clases de personalidad, por la razón que tiene y para nosotros es tan antiguo. Joaquín, ¿a ti te pasa eso ahora? Un poquito de menos edad y con dos niñas ya crecía, pero te llegas a sorpresa y que... ¿Con cuánto? ¿Con 70 años? Bueno, también, también, o sea que son cosas que como alguien ha dicho, son cosas que te pueden pasar.